Tu boda en la nueva normalidad. Todas las novias están así como que, ¿qué vamos a hacer? No tienen idea de qué es lo que tienen que hacer para que su boda sea lo más normal que sea posible, porque con esto de que vamos a regresar a la nueva normalidad, la realidad es que es entre comillas porque ya nada va a volver a ser igual que antes. Ese es un hecho, por lo menos de aquí a que encuentran una vacuna. Ya que encuentren la vacuna, toda la gente pues va a estar muy feliz y probablemente todo vuelva a la normalidad, pero mientras tanto, por lo menos un año, un año y medio, hasta dos años, esto va a seguir igual. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ponerte a estudiar todas las cosas que vas a tener que hacer para que tu boda sea lo más normal posible y también para que tus invitados estén a gusto y sobre todo para que no expongas innecesariamente a tus invitados para que pues imagínate qué pena o qué horror que tú bien padre tu boda y todo y de repente te hablan tres semanas después y te dicen que una de las personas que fue a la boda se contagió y esa contagió a otras tres personas. Entonces, lógicamente tú no vas a estar contenta, no vas a estar contento y van a sentir muy feo. Entonces, vamos a ver algunas pautas que seguramente que les van a servir para que pues la nueva normalidad no les pegue tan feo en su boda y aún así puedan tener una boda de ensueño padrísima, increíble y yo creo que sí les va a servir mucho. Así es de que, ¡vámonos directo! Pues lo primero que te quiero decir es eso. Lo principal en una boda y lo más bonito en una boda es que ustedes logren estar juntos, unidos. Si van a hacer una ceremonia religiosa o civil, ya van a estar casados. Eso es lo principal y eso es lo más bonito. Independientemente de los cambios que van a tener que hacer, pues a fin de cuentas lo más importante es tomar en cuenta que lo que tú quieres es estar con tu ser amado y eso es lo único que importa. A partir de ahora las bodas van a cambiar un poquito pero en los tips que les voy a estar dando les va a ayudar a que la boda sea bonita, sea padre, no se note tantísimo la diferencia y que si hay algunas cosas en las que sí de hecho se van a notar sea de una manera bien hecha, bonita y que la gente diga, ¡oye! ¡Qué buena onda! ¡Me gustó ese concepto! Entonces vamos directo al primer consejo. El primer consejo es, si tu boda va a ser en el 2020 la verdad yo te recomiendo que mejor la vientes para el 2021. Es muy probable que ahorita que los gobiernos se están levantando pues en todos lados de repente como que sí pueden salir de repente como que no pueden salir pero en el momento en el que empiezan a levantar las restricciones empiezan a surgir nuevos casos y la gente se empieza a contagiar nuevamente y vuelven a cerrar las cosas. Tómalo en cuenta, las bodas no son primera necesidad entonces seguramente van a cerrar los jardines, las haciendas todos los lugares que tengan que ver con boda los van a cerrar y tú vas a tener que volver a reagendar tu boda. Entonces si tu boda está para estos meses mejor mándala a noviembre, diciembre y mejor para inicios del 2021. Si puedes mandarla por ahí del 2021 por la mitad está padre. La verdad yo creo que te vas a evitar muchas broncas y va a estar un poquito más controlada la situación por lo menos ya van a saber de cuántas personas y todas las cosas que van a tener que hacer en su boda. Entonces si tienes oportunidad de mandarla un poquito más para el 2021 yo te recomiendo que hagas eso. Ahora vamos para el tip número 2. Este está muy bueno y la verdad tienes que aprovechar y verle la buena cara a todas las circunstancias malas que están pasando entre ellas el punto de que vas a poder acortar tu lista de invitados. Ese es el punto número 2. Acorta tu lista de invitados. Lo más seguro es que todas las bodas de aquí a que se encuentre una vacuna van a ser de menos de 100 invitados. Es casi un hecho porque en Europa cuando se empezaron a reactivar las bodas dijeron ok pero menos de 100 invitados. Entonces para todos aquellos novios que ya tienen 300 de invitados pues miren es un buen pretexto para decirle al papá, a la mamá, a la tía que luego son los que quieren invitar que a la madrina, que al padrino que no has visto en 15 años y dicen no pero es que tu padrino te bautizó y tú estás obligada a invitar a tu padrino. Pues mira esta es la mejor oportunidad para que digas ¿sabes qué tía? ¿sabes qué papá? Pues no se puede, solamente van a ser 100 invitados y de esta manera no nada más vas a ahorrar dinero sino que también muchas cosas que tienen que ver ya con los contagios y la preocupación de que haya mucha gente y de que gente venga de otros lados del mundo los expongas a estar en un avión o los expongas incluso ya si alguno de ellos está contagiado a tu familia y amigos a que también se contagien. Entonces una boda de 100 personas en serio es la mayor parte de las veces que hacemos bodas son entre 100, 150 personas y son bodas bien bonitas porque es la familia nuclear la familia nuclear se refiere a la familia más directa es decir tu papá, tu mamá, tus tíos los que están muy muy cerca esa es la familia nuclear y entonces tu boda va a ser más entrañable más bonita porque no van a haber invitados de esos de que dices ¿y este quién es? y cuando te lo presentan tú así de ¡ah sí! mucho gusto y la verdad es que ni lo conoces y es un catering y es un gasto que no necesitas hacer cuando las fiestas son más chiquitas esto ayuda también a que toda la gente que está alrededor sean seres más cercanos más buena onda más bonitos gente que tú conoces y con la que convives diariamente y de esa manera te la vas a pasar increíble y aparte de todo pues ya a las personas que les tengas que decir ¿sabes qué? no puedes estar en la boda pues no se lo van a tomar a mal entonces tú échale la culpa al COVID y de esa manera tú no vas a quedar mal y pues les puedes hablar oye tía ¿qué crees? que mira tenemos que hacer la boda ya sabes que está lo de la pandemia van a ser menos de 100 personas pero ¿sabes qué? la realidad es que no podemos tener más que a la familia íntima pero ¿qué crees? y aquí viene un tip que es parte de este pero es un pilón se las vamos a transmitir por Zoom ¿por qué no lo haces? la realidad es que es muy buena idea que las partes más importantes de la fiesta, de la ceremonia y de algunas partes bonitas de la boda se las puedas transmitir por Zoom a todos tus invitados entonces de esa manera pues van a estar presentes en cierta manera en mi caso yo voy a empezar a dar ese servicio a mis novios y novias para que una persona se dedique únicamente a hacer la transmisión que lleve el celular a todos lados y que con ese haga la transmisión para que las personas que quieran estar en tu boda con este dispositivo pues lo puedan hacer y lo disfruten también entonces esa es una muy buena opción y le puedes pedir a tu fotógrafo fotógrafa, videógrafo, etc. oye no seas mala onda cotízame la opción de que transmitas en vivo la boda y ya no te vas a sentir mal porque le des el cortón a las personas que realmente no necesitan estar ahí la realidad es que 100 personas si te pones a ver son más que suficientes para que sean realmente las personas que son muy cercanas a ti y te la vas a pasar bien padre y ya no vas a tener que pues quedar mal si no tienes que invitar a esas personas y ahora vamos a pasar una cosa que es sumamente importante que son las nuevas reglas de etiqueta ya es el día de la boda entonces tú tienes que planear muy 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 bien todas las cosas que vas a hacer para que toda la gente que vaya a tu boda esté segura no nada más las personas que son tus invitados y tus amigos sino también los empleados de los lugares a los que tú contrataste para foto para video para las flores para la decoración para todas las cosas todas las personas que caminen por los lugares donde tú vas a estar tienen que haber sido pasadas por algunos filtros que en este caso tú vas a poder platicar ya sea con tu wedding planner o con la persona del jardín tú le hablas a tu jardín tú le hablas a tu wedding planner y le dices sabes que necesito que implementen estas medidas o incluso les puedes preguntar qué medidas están haciendo para evitar contagios es decir cómo recibes a los proveedores les pones gel antibacterial les tomas la temperatura qué son las cosas que vas a hacer entonces si no lo están haciendo ojo tú lo puedes exigir para que de esa manera todas las personas que vayan a estar en contacto contigo de alguna u otra manera esté seguro de que no están contagiados y de esa manera todos estén un poquito más seguros ahora dentro de las reglas de etiqueta para tus invitados esto es muy importante y aquí te puedo hacer una sugerencia muy padre si vas a tener wedding planner o no no importa la persona que es la que recibe a todos los que llegan puede tener un termómetro que le puedes facilitar tú o que le puede facilitar el lugar para medirle la temperatura a las personas en el momento en el que llega ojo esto no es nada más para los invitados también es para los proveedores todo va a ser para invitados y proveedores pero en el caso de tus invitados cuando van llegando les toman la temperatura checan que estén bien y le dicen perfecto señor bienvenido y en ese momento les pueden dar un detallito porque la mayor parte de la gente la realidad es que no está usando el cubrebocas pero si es importante que cheques todos los videos que hay en la red de cómo es el contagio por medio de las partículas de incluso hablar con otra persona pues la verdad si es mejor que lleven cubrebocas pero esto no va a verse así como si fuera un quirófano lo que estoy pensando que se me hizo una muy buena idea todos los caballeros pueden utilizar el color de la corbata del novio y las mujeres completas pueden utilizar el color de los vestidos de las damas entonces es muy buena idea se van a ver bonito se va a ver coquetón te tienes que hacer a la idea de que no va a ser algo así como que todo normal pero puedes darle pequeñitos toques de eficacia a las cosas que planeas para que no se vea feo para que se vea padre y que no se vea pues tampoco como si fuera una cirugía en vez de una boda entonces les regalas los cubrebocas a la entrada y le dice la wedding planner o la recepcionista sabes que por favor aquí está es un detallito de los novios le puedes poner hasta un detallito bordado o estampado y decirle el uso de él es obligatorio por favor le pedimos que lo utilice en todo el tiempo que esté durante el evento puedes platicar con tus invitados antes mándales una lista de estas cosas que te estoy diciendo la puedes escribir incluso en tu invitación para que ellos estén conscientes y también pregúntales si están dispuestos a hacerlo para que tú de una vez sepas las personas que de plano te dicen no sabes que es que yo cubrebocas no me voy a poner pues ya checarás tú si es buena idea o no invitarlo entonces y también la recepcionista o la wedding planner les puede regalar unas botellitas con gel antibacterial que también pueden tener tu nombre y el del novio o sea hasta los souvenirs van a cambiar pero hazte la idea para que no te sientas toda estresada todo estresado y de esa manera van a poder ver los invitados oye que buen detalle me dieron un gelcito y ya se lo van a estar poniendo y se van a estar cuidando ellos y se van a cuidar los demás también que tengas gel antibacterial en varios puntos estratégicos del lugar puedes poner un gel antibacterial bonito con algún diseño padre en la botella en cada una de las mesas el siguiente punto es sumamente importante muy muy importante que son los lugares en la ceremonia y también en el banquete es sumamente importante porque no tienen idea de todas las veces que en las bodas normales la gente se equivoca de lugar se siente en otros lados tanto en la ceremonia como en los banquetes entonces si en ese entonces era algo complicado y era un poquito molesto para los invitados oye pero ¿por qué no me asignaste el lugar y eso? ahora imagínate en esta nueva normalidad entonces es muy importante que hagas una lista de las personas por familia de las que viven en la misma casa si tus tíos que vienen de Cancún son siete personas que viven en la misma casa entonces esos los tienes apuntaditos son siete que viven en la misma casa cuatro adultos tantos niños ya lo tienes anotado después ahora pasas a la familia de la tía de tu esposo son nada más dos personas perfecto y así vas haciendo la lista de todas las personas que viven en la misma casa es muy importante que vivan en la misma casa por lo que te voy a decir ahora cuando el lugar está grande vas a tener una ventaja enorme porque entonces tú vas a poder llegar incluso si el lugar es pequeño lo puedes hacer pero tú tienes que pensar muy bien cómo lo vas a hacer porque hay algunas capillas que son sumamente chiquitas ahí sí yo te recomiendo que nada más metas a tu familia nuclear es decir papá, mamá, hermanos y ya para que pues ahora sí que proteger a todos cuando es una capilla muy muy pequeña un lugar muy pequeño para ponerlo pero si en este caso tienes un lugar como este que estoy dejando aquí por ejemplo que es bastante amplio te va a proteger y va a proteger a tu familia que es guardar distancia es decir todas las personas que viven en la misma casa las vas a poner en una hilerita que va a tener el nombre puesto de las personas que viven en esa casa por ejemplo familia anájera entonces tú pones las siete sillas de la familia anájera con un letrerito que dice familia anájera de ahí en adelante más o menos un metro adelante puedes poner otras sillas que son dos sillas familia Guzmán y en la parte de atrás familia Valdés y así vas a ir poniendo para que cuando llegue la gente sepa dónde se va a sentar en los mismos lugares y se expongan a un contagio o incluso alguna incomodidad que te diga oye hazte para allá o no sabes es que la gente está cambiando mucho entonces todos esos roces que puedas evitar son mejores pones todas las hileras con todas las sillas perfectamente identificadas para que la gente sepa dónde sentarse y de esa manera ya no vas a tener ningún problema y se va a ver bonito también para la foto entonces no te estreses de esa manera va a estar muy padre ahora en el momento del banquete tienes que hacer lo mismo si no tienes o si tienes buen planner no importa tú tienes que tener bien notificadito bien identificadito dónde va cada familia y dónde se sienta cada grupo de personas que viven en la misma casa por ejemplo si tienes una mesa de 10 personas y son 7 personas las que viven pues ahorita como ya cortaste la lista de invitados entonces vas a poder poner solamente esas 7 personas que viven en la misma casa pones tu mesita separas más o menos metro y medio la otra y ya puedes poner una mesa de 4 personas y sentar ahí solamente a 4 esto va a ser un concepto más como restaurante en el cual yo te recomiendo que hables con la hacienda o con el jardín o donde te vayas a casa para decirle sabes qué necesito que me ayudes a hacer un concepto como si fuera un restaurante mesa para 4 mesa para 7 mesa para 2 para que puedas tener la pista bonita llena de gente y todo pero es un concepto ahora como un restaurante imagínatelo así no se va a ver feo hay restaurantes muy bonitos muy lujosos que se ven increíbles que incluso tienen pista de baile donde se ve imagínatelo para que no te trames y digas ay no es que se va a ver horrible no se va a ver horrible se va a ver bonito entonces cada familia va a estar protegida cada cual va a tener su distancia van a comer a gusto no van a estar así ay tosío imagínate que haya una persona que sea alérgica al polen entonces lógicamente va a estar tosiendo ya le tomaron la temperatura y bien y ya vieron que no hay ningún problema pero ahorita la paranoia está cañona entonces tú imagínate que estás bien comiendo bien a gusto y de repente tose uno y están otros que no son de su familia que no saben que tiene eso y pum se van a echar al suelo así están las cosas mejor evita eso y pon a personas que vienen de la misma familia en la misma mesa y que viven en el mismo lugar y ahora viene el tip final que es la fiesta todas las novias me están preguntando Miguel ¿cómo lo voy a hacer con la fiesta? o sea ¿qué hago? pues ni modo que no baile la gente claro que sí es donde entra la agilidad mental tanto del DJ como de la banda musical si es lo que vas a contratar y también la tuya porque tú puedes hacer que tus invitados se la pasen increíble que se la pasen padrísimo sin necesidad de estar todos pegados así cachete con cachete y ombligo con ombligo no es necesario las personas pueden estar en la pista así guardando un poquito de distancia acuérdate que van a ser 100 personas máximo entonces y también por ejemplo las personas pueden bailar desde sus mesas echar relajo desde ahí el DJ puede poner alguna dinámica de acá a ver vamos a ver la mesa tal a ver cuánto relajo echa y pum les pone la música y la gente va a estar muy contenta porque no va a estar preocupada de guardar distancia todas estas cosas van a ayudar a que la fiesta esté increíble padrísima y todo y que no se note tanto el hecho de que pues es una nueva forma de llevar a cabo las cosas entonces no te estreses tanto no pasa nada va a estar bonito y tú puedes de esa manera proteger a tu familia por lo regular todos bailamos de parejita que traes a tu parejita y por ahí está la otra y eso va a ser lo mismo nada más que con un poquito más de distancia ahora esto es muy importante puede ser que en el momento después de que la gente ya empieza a tomar un poquito más de que las cosas se van relajando que ellos empiecen tal vez a quitarse el cubrebocas o ya pegarse más abrazarse y todo eso ya no es tu responsabilidad tú ya cumpliste con que todas las medidas de seguridad en tu boda estuvieron perfectamente cuidadas entonces si la gente decide no cuidarse tanto pues esa es su decisión eso es algo que a ti no te tiene que afectar que no los tiene que preocupar a ustedes y de esa manera ustedes van a estar tranquilos de que hicieron todo lo posible para que de su parte no hubiera algún contagio o alguna situación fea entonces en ese momento tú ya viste tu fiesta quedó increíble padrísimo echaron relajo padrísimo se desvelaron se la pasaron increíble las fotos salieron bonitas el video salió increíble ya entonces de esa manera ya te diste cuenta que no era tan grave como lo habías pensado si pones en práctica estos tips realmente no creo que haya tanta bronca te la vas a pasar bien platícalo con tu novio platícalo con tu novia para que de esa manera los dos lleguen a acuerdos pero si es muy importante que todas estas cosas que les estoy diciendo las apunten y se las manden a sus invitados ya sea en la invitación o en algún documento en pdf para que ellos sepan las reglas de etiqueta que van a tener que llevar a cabo si es bien importante que seas bien sincera con ellos y que les digas que los quieres cuidar y que también quieres cuidar a otros entonces si alguien te dice sabes que ya parece que yo voy a andar así no te pases pues sabes que tío es que sabes que tía yo creo que entonces si nos vas a tener que disculpar porque no te queremos exponer y no queremos exponer a los demás entonces si hazlo es algo que te va a ayudar y yo creo que no va a haber nadie que se niegue a hacer cuidado entonces de esa manera tú no te preocupes y va a estar bien padre la boda entonces espero que les hayan servido estos tipsitos que les estoy dando si es la primera vez que ves este canal te invito a que te suscribas porque la realidad es que vamos a estar subiendo un chorro de contenido que tenga que ver con las bodas de cómo se van a hacer nuevamente de cómo va a estar la cosa porque la realidad es que muchas novias no saben qué hacer y están entrando en pánico los novios también están así de que ya no quiero boda y la novia no como que no y empiezan a haber broncas entonces mejor van a este canal yo les voy a ayudar en todo este proceso y estoy seguro que si tienen alguna duda o algo pues se las puedo contestar porque ya tenemos un chorro de experiencia en bodas entonces aquí en la parte de abajo déjenme sus comentarios déjenme si tienen alguna duda de alguna otra cosa contactos con haciendas cosas que quieran saber para que de esta manera ustedes puedan tomar mejores decisiones antes de irla a regar en algo porque la realidad es que ahorita no es así como que te equivocas y dices ay la regué no ahorita si es peligroso regarla porque pones en riesgo a las personas que más amas entonces ten mucho cuidado síganme en mis redes aquí les voy a dejar también pues algunos enlaces para que me sigan en las redes sociales y de esa manera también se enteren porque a veces hago en vivos y cosas por el estilo que les pueden ayudar un montón entonces cuídense mucho fue un placer estar con ustedes pásenla bien no se estresen va a estar bonita su boda pero eso depende de ustedes y también de su agilidad mental y del cariño que le echen a que su familia esté protegida y cuidada entonces fue un placer estar con ustedes soy Miguel Valdés y estoy a sus órdenes